Producción. Si a ella no le puso una vaina como Rolly Tranque, mamá, guau, mamá, guau, pajo, o sea, una vaina así. Apágalo, Yoshi, apágalo, güey, más fuerte. Este hombre me lo subió duro. No, hija, ustedes están inventando frases y ustedes están inventando la... Amigos de 95.7, el reto de la semana, tengo mucho miedo, Lupita López. Ay, no, miren, me gustan esas cosas. Tenemos invitado de lujo, la Jose, papito, querido, ¿cómo estás? Ay, gracias, chamas, gracias por invitarme a su programa. Bueno, mira, yo nunca entendí cómo es el juego medio. ¿Será que me explican? Claro que te vamos a explicar para que ustedes también estén muy pendientes. Resulta que tenemos 10 frases con palabras venezolanas, que es la nacionalidad de acá, nuestro invitado. Y 10 frases con palabras tabasqueñas. Nosotros vamos a tener los oídos totalmente tapados, no vamos a escuchar nada. Y uno le tiene que decir la frase al otro y la tiene que adivinar. Esto tiene un grado de complejidad. Pasan más de 10 segundos y no la adivinan, te tocan toques. Y si pasan más segundos y no la adivinas, se sube la intensidad. Así que esto va a estar buenísimo y no te lo pierdas. Compártelo si te gusta el video. Y sigue con nosotros en Ya FM Impactante. Yeah. Ya FM. No, chica, articula bien, articulame bien. Te, tiza, visa. ¿Está horrible tú? Tú, 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 tú. Este hombre me lo subió duro Está horrible Es la famosa bolita Granito, lo que sale aquí La famosa perrilla Como se dice coloquialmente Ya sabes Marika, tienes que adivinar mi frase Me voy Me voy a echar un caballo Me voy a echar un qué Me voy a echar un hermano Lo veo, es que en Aguara está mujer sorda Me voy a echar un Un baño Me voy a echar un qué, es que no No puedo, no puedo, tengo que decirlo Me voy a echar un camarón Guaramarica Te estaba jera muriendo ahí Me iba a rotizar esa mujer Bueno Marika, me voy a echar un camarón Significa como que me voy a echar un sueño Sabes, como que los camarones duermen mucho Bueno eso Y te tocaron las frases más difíciles Ok, vamos Te dejo Te Me Ay Pero entiéndete con te Yo entiendo Dale, dale Dejé mis Co Co Tos Dejé mis Oh Oh Dejé mis hombros ¿Qué? Oh Dejé mis Orotos Orotos Dejé ¿Qué? ¿Estás viendo? Polio más duro Dale Polio más duro Dale Dejé ¿Qué? Oh Oh Ya pasó We Suéltalo 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 Ya, ya No lo podía soltar We Pa' que veas No lo adivinaste Dejé mis Dejé mis Corotos Como tan fácil que era Corotos Corotos Las cosas No lo puedes soltar We No lo puedes soltar Dale Este Chico Está Este Este Chico Chico Está Está Ana Guabi Anticuado Ana A Ana Aguado Chava Ana Aguado Este chico Está Anaguado Este chico Está Anaguado Anaguado Aguara Aguara No ¿Qué es eso? El vaso Este chico Está anaguado Es como cuando Anda así Todo el chamaco Como cuando tiene mamitis Yo creo que es el hambre No Yo me dio calor Nada más de ver ¡Aaah! 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 Agarra una tú chica Ya, ya la agarre como siete palabras De ¡Té! ¿De? ¿Té? ¡Té! ¡De echarse! ¡Gracias! ¡Limpiaste los oídos! ¡No escucho nada! ¡De! ¡No, no! ¡De echarse las bolas al hombro! ¡Té! ¡De! ¡Té de cero! ¡Té! ¡Echaste las bolas al hombro! ¡Aaah! 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 ¡Qué gran gusto los siete! Es como cuando hay que te volteó, te peleaste con alguien y te estás echando la culpa ¡Ay! Sí, sí, exacto Y es como que hay que te estás echando las bolas al hombro ¡Muy tóxico! ¡Ay, horrible! ¡Tres! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Josh! ¡Guido, lo subas tanto! ¡Tú eres el que decides cuánto sube! ¡Tú eres el que decís cuánto sube! ¡Ay! 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 ¡Deja! ¡Bueno! ¡Ya! ¡No! ¡Deja de estar! ¡Me estás! ¡Me estás! ¡De! ¡Dejando! ¡Josh! ¡Shh! 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 ¡Mira a ti! ¡Me estás echando el muerto! ¡Ah! Ah bueno, sí, 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 sí Espera, ¿de qué? Me está echando los perros Me está echando los perros como que me está coqueteando, me está buscando, me está chanceando Andale, aquí también se dice eso Ay, a mí me puede dar como un paro cardiaco con esa vaina chica Otra vez A Susana Le Apesta Ay no La Llaga Llaga Boca Toca A Susana le apesta la Chaca Ya, traga, traga, llaga, vaga, traga Articula chica, articulame A Susana le apesta la chaca en Villahermosa, en Tabasco, en algunos lugares, la chaca es la parte íntima de la mujer Y entonces dicen, ay le apesta la chaca, ay dios, le huele el abrazo que tiene una bacteria Susana revisa la chica Susana por favor, cuídate Por favor Por favor ¿Tú si eres? Mamarracho Ah, buena Hola Sí mamarrachos, ¿cómo estoy yo ahorita? Ay que me agarre, me puse lo primero que vi, salí, no me maquillé, no nada así Ah, pero qué te pasa, te ves tan bien Ay gracias Ay, ya no siento las manos Bueno maricas denle like, síganos en todas las redes sociales, a ellos, a mí, a mí más obviamente, no a ellas Sí, síganos en sus redes Todas mis redes sociales son la Jose y las de ustedes Chama En Twitter, arroba, somos yaefmvilla En Instagram, estamos como yaefmvilla y nuestra cuenta de Facebook Pero esa gente sí tiene cuentas En Facebook, estamos como yaefmvillahermosa, así que manito arriba La Jose en todas las redes Les amamos Somos Bye She's a Gracias a nuestros seguidores Tenemos que adivinarla Chama, tenemos que adivinarla Gracias México, gracias Venezuela Gracias Roma, gracias Yalixa Gracias Cuaron, gracias Yalixa, eso es para ustedes Cuidado conmigo ¡Síganla! ¿Qué? La jugada este hombre está sudando Josh, suelte a wey, apágalo a la... Apágalo Josh, apágalo Miren, miren esto, esto es real, les juro por Dios No, pero yo no lo critico porque me toca a mí, entonces yo no sé A mi cuidado como me está tocando la valla Chama, no sé, me duele No, y todavía no he empezado Todavía no Ahora ¡Ay! No ¡Ay! Tranquilo Ya esta vaina empezó Ya, vamos con apenas Me estás haciendo trampa Apenas cruzó los 10 segundos ¡Ay Dios! A mi me hacieron el más fuerte Ese hombre me lo subió duro A mi me hicieron el más fuerte Hazme cosas fáciles Ya Continuamos con la siguiente palabra y dice ¿Ves? 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 Ya, va chicas Ahí va Fíjate escuchando además Ya Ya FM 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 Fíjate Fíjate